¿Por qué estamos aquí hoy? Estamos para visibilizar la lucha que está dando un compañero en las cárceles del Imperio Español. El compañero Iñaki Bilbao, al que todos conocen como Chiquito. Chiquito está preso hace 36 años, 36 años en las mazmorras del Imperio Español, en una cárcel de exterminio que está en Cádiz, en el sur de España, porque si hay algo que el imperialismo español tiene muy claro es que ha aplicado la política de llevar a los presos y a las presas vascas bien lejos de donde residían y de sus familias, por lo cual los familiares de cada uno de los presos y presas vascas tienen que trasladarse cientos y miles de kilómetros porque hay presos vascos y presas vascas en cárceles españolas y en cárceles francesas. Todos estos han sido militantes de una organización, de un movimiento de liberación nacional que era Euscaritas, Catasuna, ETA, Patria Vasca y Libertad. Esta organización se insolvió, pero los presos siguen en las cárceles. Hay presos y presas enfermas en las cárceles y el Imperio Español no negocia, no negocia de ninguna manera, porque no negoció en otras épocas para enviarlo a José Martí y a otros presos y presas de la historia bien lejos para que se pudran en las cárceles. Pero siempre hubo combatientes, siempre hubo luchadores. Y este compañero, Iñaki Gilbao, está dando la lucha a morir en las cárceles. Ya lleva 48 días hoy en huelga de hambre. Y afuera, puertas para afuera, en el País Vasco, en Euscartería, hay movilizaciones para reclamar la amnistía para todas las presas y los presos vascos. Por eso para nosotros hoy es importante este homenaje, porque es un homenaje a la lucha, a los que lucharon siempre, a los nuestros y a los de otros países que lucharon siempre. Los que no se metieron, los que no transaron, los que no cayeron en el espiral, que caen muchos que se dicen revolucionarios, rojos y terminan rosados y blanquitos, muchos de ellos, porque pactan, porque negocian con el poder. Iñaki Bilbao, chiquito, es un ejemplo, como tenemos miles de ejemplos en América Latina. Pero hoy queremos homenajear la lucha de ese pueblo, que pelea por la independencia, que pelea por la soberanía, y pelea por la justicia social, por la liberación nacional y social. No importa cuántos quedan en el camino, decía un comandante revolucionario vasco llamado Argala, sino que la lucha triunfe. Y también decía que tienen que ser muchos los que luchen y militen día a día para que todo no sea el esfuerzo de unos pocos o de unas pocas. Por eso, este compañero, que reconoce tener como comandantes en su lucha en la cárcel al Che Guevara y a Argala, hoy, para nosotros, es también un compañero de lucha en la Argentina. Y lo homenajeamos y ponderamos su lucha y exigimos, exigimos la libertad de él y la libertad de todas y todos los presos bajos. Gracias. ¿Cómo puede un cuerpo aislado caminar colectivamente? ¿Cómo se construye desde una celda el socialismo? ¿Cómo aún habiéndonos quitado hasta nuestra sombra? La coherencia no debiera ser cosa de unos pocos, de unas pocas. Por acá las feministas decimos que lo personal es político. Vaya decisión personal tomaste, chiquito. ¿Cómo será tu huella? ¿Cuál es la huella de tu huelga? Tu camino al socialismo. Tu camino al socialismo está en las entrañas de los pies descalzos. Y si tu huelga de hambre nos inspira, es para vernos en la urgencia. Es urgente que el capitalismo no va más. Es urgente que la madre tierra no puede más. Es urgente que nuestros hijos están creciendo en este mundo. Y ni aquí, ¿cómo es no tenerle miedo a la muerte? ¿Cómo es ser socialista hasta en el último aliento? Y con la última saliva escupirle a este absurdo sistema político, capitalista, imperialista, patriarcal, racista, xenófobo y misógeno. Y reírseles en la cara a todos los traidores, a la complicidad civil, a los burócratas, a los que viven tan solo para durar. Por acá nuestra proclama feminista dice, mi cuerpo, mi decisión. Y cuando el Estado te quiere sometida y en silencio, sometido y en silencio, tu huelga de hambre es tu proclama libertaria. Tu cuerpo, querido hermano, tu decisión chiquito de darlo todo por la libertad de tu pueblo y de todos los pueblos, de cuándo y cómo dejar tu última huella. Porque te habrán encerrado, torturado, aislado, pero nunca el enemigo pudo quitarte tu causa por la igualdad. Gracias. Queridas compañeras y compañeros, gracias por venir, gracias por estar, gracias por el sacrificio, sabemos el esfuerzo que cuesta en tiempos de cuarentena, el esfuerzo que cuesta venir, desplazarse desde los barrios, con frío, con calor, como ocurre siempre. Así que en nombre de las organizaciones que citamos a este acto y probablemente también en nombre de las compañeras y compañeros vascos que están resistiendo en el País Vasco, en los Calerías, le damos las gracias y todo el reconocimiento por el esfuerzo que hacen. No es la primera vez que hacemos esto ni será la última, pero sabemos el esfuerzo que cuesta. La solidaridad es un principio de nuestra organización, de convocatoria a segunda independencia. Es un principio nacional e internacional. Y siempre que hay pueblos que luchan, nosotros vamos a estar apoyándolos, nosotros vamos a estar impulsándolos, nosotros vamos a ser solidarios, cualquiera sea el método, los medios y la forma que utilicen para las luchas. Y en este caso, venimos a homenajear al compañero Chiquito. La verdad que tenemos que decir que nos duele su sacrificio y ojalá el sacrificio sirva para nuevas generaciones. Nos duele tanto que quisiéramos decirle, Chiquito, levantá la huelga, no te mueras. Tenés mucho para aportar, tenés mucho para enseñar, tenés mucho para construir, pero no es una decisión que tomamos nosotros. La toma Chiquito, la toma el preso y eventualmente la toma la organización a la que pertenece. De manera que con todo el dolor del alma, sabiendo el esfuerzo que está pagando, el dolor y el costo que está pagando el compañero y su familia, y sabiendo que nos es imposible decirle, no te vayas, quédate con nosotros, aún así respetamos la decisión. Y la vamos a respetar, sea cual fuera las consecuencias. Así que, compañeras y compañeros, muy agradecidos de estar con los compañeros de las otras organizaciones con las que hemos formado esto, muy agradecidos a los compañeros que tuvieron la iniciativa de rendirle un homenaje al compañero preso vasco que está en huelga de hambre y que seguramente es probable, es altamente probable que tengamos que en algún momento lamentarla. Pero aún así, nosotros nos comprometemos a que ese esfuerzo no sea en vano y que la lucha de los compañeros y las compañeras vascas, igual que la lucha de todos nosotros, pueda ser hermanada y pueda llevarnos en algún momento a construir la sociedad y el mundo que queremos. Una sociedad con igualdad, un mundo con justicia social, una patria donde no haya que lamentar la hambre, desocupación y la tristeza que estamos pasando ahora. Cualquiera sea los métodos y los medios que las organizaciones se utilicen para pelear, nosotros vamos a estar al lado de los que pelean. Gracias. Compañeras y compañeros, buen día, buenas tardes. Buenas tardes. La verdad que agradecidos por la presencia de ustedes en este día, en esta oportunidad, sabemos del esfuerzo que esto significa, pero también ese esfuerzo es una muestra de solidaridad con la lucha de un pueblo. Muchos pueblos eligen el camino de esperar, otros eligen el camino de luchar. Mi compañero Iñaki Bilbao y buena parte del pueblo vasco eligió el camino de la lucha. Hoy muchos de los que están acá ni siquiera existían cuando el compañero Iñaki fue preso. Eso es un símbolo, es un símbolo de cómo la lucha se continúa generación tras generación. Y allí se hace la historia, eslabón con eslabón, hasta construir esta gigantesca cadena que es solidaridad y liberación. Los pueblos en su historia saben mucho de esto, saben cómo se construye, saben que nada es fácil, saben que todo cuesta montones de sacrificios, el objetivo es válido y seguramente el tiempo irá pasando y los objetivos irán creciendo y alcanzaremos victorias una y otra vez y también derrotas, pero también iremos poniendo más y más eslabones a los caminos de los pueblos. No son pocos los pueblos que hoy en día añoran por un sistema político propio, por un Estado propio, pues el pueblo vasco es uno de ellos y su lucha es un símbolo de estos tiempos. También por estas tierras pasa esto, recién se hizo referencia al pueblo macuche, hay muchas experiencias en el mundo que esto nos indica y este esfuerzo del compañero Iñaki, donde lo que está poniendo es su vida como testimonio, nos indica cuáles son los sacrificios que nos pide la historia, que nos pide la humanidad, que nos pide nuestra propia conciencia para seguir avanzando. Por eso, compañeras, compañeros, en este día, en esta tarde, la alegría de poder estar juntos, de poder en definitiva recordar que la lucha de los pueblos es incontenible, es imparable, pasaron uno, dos, cinco años los necesarios, pero los pueblos sabrán encontrar siempre los caminos para su liberación. Esta es una muestra de ello. Compañeras, compañeros, muchísimas gracias. Buenos días. Buenas tardes, diputas. Aquí, en Buenos Aires, convocamos a las ancestras vascas, a las orguiñac, a que nos den fuerza, a que nos den indarra, como se dice en euskera, el ajayu, que es la espiritualidad del pueblo aymara. Queremos cantar en la lengua vasca, en euskera, por la que luchó chiquito y por la que llevan luchando en el pueblo vasco siglos porque se lo prohibió la iglesia, porque se lo prohibieron los reinos de España. Siempre ha estado prohibido la dictadura y la lucha independentista comienza reivindicando el euskera. Voy a cantar un himno de la libertad de los presos y presas y por la lucha. Ator, Ator, Euskadi irá. Ator, vuelve a Euskadi, vuelve a Euskal Herria. Ator, echerá a casa, vuelve a casa. Borroca, larica, luchador, luchadora, sal a las calles. Todas y todas juntas vamos a tener fuerza para conseguir la libertad. ¡Uh! Ator, ator, Euskadi irá. Ator, ator, echerá. Saindá o ama, zai aita, zaitan reta laguna. Ator, ator, Euskadi ator, 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 echerá. Kalera, kalera, borro calari, kalera, 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 borro calari, kalera, iré, irén, darren, bare, bear, radiagu, gure, indarrarekin batera. Iré, indarren, be, arrabiá, gu, gure, indarrarekin batera. Zain dago ama, zai aita, zai andeta laguna Ator ator euskal ira, ator ator etxera Kalera kalera borro kalari kalera 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 borro kalari kalera Ire interraren bea radiagu, kure indarrarek inbatera Ire interraren bea radiagu, kure indarrarek inbatera Zain dago ama, zai aita, zai andeta laguna Ator ator euskal ira, ator ator etxera Kura euskal herria independiente a Kura euskal herria socialista, kura euskal herria feminista Igo da instalerria ekologista Bravo!